saludos y bienvenidos a total world warhammer 2 para el canal de hora del saqueo bueno chicos hoy tenemos repetición de la segunda ronda del torneo de steel and faith overhaul en la que bueno pues ya sabéis que me clasifique para esta segunda ronda y pues bueno vamos a ver alguna de las bateas creo que no vamos a verlas todas es decir que creo y considero que mi rival de la primera ronda era algo más fuerte que el de la segunda entonces bueno os voy a traer un par de batallas de las que jugamos para que veáis cosas interesantes y veáis cosas como esta los caballeros del lobo blanco aquí en el desierto es un poco curioso porque bueno sabéis que son una unidad más típica de del norte del imperio no de midenheim y todo eso de midenland pero bueno me venía bien para jugar porque esta batalla va a ser entre imperio y guerreros del caos vale ahí tenéis la horda del caos a lo lejos en las pirámides ahí entonces bueno vamos a hablar de los que es de lobo blanco caballería que tiene una gran fuerza del arma en términos de daño está bastante bien buen cuerpo a cuerpo digamos que tiene ahí bueno pues veis esas resistencias también que tienen furia asesina son caballeros con furia asesina con lo cual estas atributos están un pelín busteados 50 de cuerpo a cuerpo un poco gracias a esa furia asesina y demás entonces bueno es una caballería que considera que me podía venir bien para taparme un poco las unidades de proyectil y también pues para golpear duro a los guerreros del caos que tienen corazas muy potentes y la verdad que creo que las necesitamos otra unidad nueva del mod bueno una unidad que tiene el mod que incluyen esta batalla caballeros pantera aquí están los caballeros pantera lo veis aquí todos chulos otra orden de caballería del imperio esto es una de las cosas que yo echo de menos en el juego vanila que es que tengas esto este tipo de cosas las órdenes de caballería imperiales me parece que es una gran ausencia del juego base de total world warhammer 2 pero bueno en fin aquí tenemos esta propiedad esto también es una habilidad curiosa te quita resistencia mágica y además te da una alta probabilidad no te sube la probabilidad de que te comas una disfunción mágica con lo cual si vais a pillar al típico hechicero montado y demás creo que puede ser interesante esta unidad que además tiene bonificación contra grandes y bueno no es tampoco una grandísima bonificación pero no está mal 20 y 20 de fuerza alarma una de penetración 20 de prestación 20 normales y bueno bastante bien en general la unidad escudo de bronce algo de velocidad bueno en fin también hay que decir que tiene vigor potente vigor fuerte que eso también influye en en los combates aquí lo tenemos también este aura fijaos para que haya disfunciones puede parecer una tontería pero el tema de las disfunciones es algo interesante en este juego es en el estilo en fate es bastante determinante el tema de las disfunciones en fin lanceros bueno piqueros hay que decir que en el estilo en fate se distinguen las tropas de piqueros de las de lanceros con escudos vale a estas tropas se les llama piqueros y tienen una grandísima bonificación contra grandes tienen una bonificación contra grandes de 20 que es muchísimo y fijaos ahí visualmente también como tienen esas armaduras y esas lanzas que parecen ahí bastante guapas está un poquito más refinado en ese sentido está bastante chulo tener piqueros sinceramente en el juego y bueno luego está la unidad de lanceros que es la que lleva a escudos pero se distinguen estadísticamente son unidades muy diferentes eso también es interesante de este de este mod tenemos un cazador de brujas que bueno se parece realmente se parece bastante a lo que es el cazador de brujas del juego vanila las funciones más o menos cumple diferentes pero bueno tenemos esto que nos sube el tiempo de recarga a 50 metros bonificación a la carga daño de penetración que está bastante interesante bueno dispara mientras mueve que eso es normal y lógico y una psicología también bastante interesante y bueno aquí vamos a meter alguna ráfaga por cierto aquí estoy con baltas argel de general para que lo veáis tenéis que ver una cosita vamos a ver una cosa le tiro una transmutación final la transmutación final funciona diferente a la del juego base la transmutación final como veis tiene varios grados vale no sé si podemos ver mejor casi aquí vale tiene como varias fases la transmutación final entonces en durante hace daño vale durante su recorrido hace daño y sólo sobrecargas la duración se extiende a 60 segundos que está bastante bien es una magia muy potente pero que cuesta bastante magia también en en la primera fase de quita 25 por ciento de velocidad en la segunda 50 por ciento velocidad en la tercera durante cinco segundos aunque me parece que si lo sube son 10 se duplican un poco las cosas 10 segundos está en este caso estaba sobrecargada el objetivo no se puede mover pero se vuelve indesmoralizable y se le congela el vigor vale es decir que la magia es muy poderosa es muy muy poderosa pero ya os digo que también te arriesgas lo bueno es que baltas argel me parece un grandísimo personaje como hechicero que tiene el báculo de volán si tiene ahí ciertas cosas que están muy muy bien para ir recargando magia además menos si tiene alguna habilidad que le hace un pelín mejor si tiene un menos 25 por ciento a una sola carga vale hay una si se activa estabilidad para evitar que que te comas una disfunción nada más así de empezar así que no está del todo mal bueno imperial tactics que si está cerca de tus tropas pues tiene esta bonificación lo mismo que el cazador de brujas vale entonces bueno arcabuceros por aquí disparando etcétera luego también tenemos grandes espaderos por aquí perdonad que estaba aquí hablando un poquito de las diferencias y de los cambios vamos un poquito lentos con la batalla pero bueno no pasa nada yo creo que merece la pena analizar todas estas cosas y bueno mi rival unidad más destacada hay que decir que estaba tener la traigo principalmente porque como visteis en la última batalla de la semana pasada de del steel and faith visteis que el dragón estelar muy potente y los dragones del caos también son muy muy poderosos de hecho en la segunda batalla yo lo utilicé y me pareció muy muy poderoso también pero bueno ya os digo que esta batalla os traigo un poco para que veáis que los dragones son total totalmente conteables vale este juego no son muy poderosos pero también se les puede si lo tienes en la mente que te van a sacar algo de eso un monstruo y estás preparado para ello los puedes llegar a contrarrestar vale esto es una habilidad que tienen estas son los elegidos de nurgle vale está aquí los tenéis una tropa de elegidos de nurgle que tiene una habilidad que tiene tres usos que les permite es tipo crockgar está que estallan así en la unidad estalla y te permite destrabarte del combate está bastante bien la cruzada caótica como ya vimos el otro día tiene una es una habilidad de guerreros del caos es una unidad de guerreros del caos con regeneración también es bastante interesante vigor fuerte causan terror 15% resistencia física 45 defensa cuerpo a cuerpo 120 armadura está bastante bien es una unidad más bien defensiva y bueno aquí tenéis el hechicero en dragón que también ya os digo es muy poderoso yo lo utilicé en la segunda batalla y me pareció muy muy fuerte también que tiene ataques flamígeros que tiene esto también que te resta cuerpo a cuerpo tiene ataques mágicos no le caben prácticamente los iconos ahí y bueno pues también cruzada caótica y bueno está el pozo de sombras que funciona de manera similar y luego tenemos el dragón del caos que también es bastante potente el aliento de dragón es muy fuerte y demás entonces como veis ya están aquí las tropas los bárbaros la primera línea conformada en bárbaros hay una unidad de alabarderos pero sobre todo el ejército del rival destacaba por dragones y yo precisamente baltas argel con la transmutación y el cazador de brujas me los metí pensando en un que me parecía una de las grandes preocupaciones que yo podía tener en esta batalla aquí veis como los caballeros del lobo blanco empiezan a pelear contra los bárbaros tenemos ahí bien rodeados junto con los grandes espaderos que formaban bueno tenía tres unidades formaban gran parte de mi línea anti infantería entonces aquí estamos juntando dos muy buenas unidades en este trabajo fijaos como los bárbaros los estamos haciendo polvísimo les tenemos bien rodeados y bien hay que tener en cuenta que es muy importante las posiciones en este juego del steel and faith porque la mayoría unidades tienden a aguantar mucho en el combate entonces flanquear y atacar en la retaguardia es bastante importante para que las unidades se vayan del combate antes de lo de lo que tu rival desea vale y aquí bueno aquí van a llegar ya también los caballeros pantera vamos a ver aquí la carga los caballeros pantera por un flanco aquí sobre los bárbaros vamos a ver aquí también el pozo de sombras un poquito entonces bueno fijaros ahí volando los bárbaros caballeros pantera es una unidad que está más diseñada anti grandes pero me venía bien ya os digo que obtener esa ventaja desmoralizar estas tropas baratas del caos me venía muy bien porque son tropas los bárbaros del caos son tropas que en calidad precio están súper bien y la verdad que me podían ser muy incómodas cuando se juntaran con los alabarderos y los hijos de la plaga vale así que bueno aquí le estamos tirando una acusación sobre los alabarderos que está bastante bien está más enfocada la acusación está más enfocada a objetivos singulares pero la verdad que pensaba que no me estaba pillando muy a mano dársela al dragón del caos así que se la tiré a esta unidad para ver qué tal eran los efectos de tirárselo a una unidad entonces veis aquí mezclados pantera pozo de sombras que prácticamente se va a llevar por delante a todas fijaos aquí todos los cadáveres de mis piqueros y mis alguno que otro gran espadero también sobre todo mis piqueros aquí pobrecitos bien ahí con el pozo de sombras bueno y como veis pues eso una gran labor en esa acción combinada de los caballos de lo blanco y los grandes espaderos muy bien contra los bárbaros muchos daños en muy poquito tiempo que es lo que queremos y mi rival empieza a presionarme con los mastines en la reta guardia contra los arcabuceros que tenía tres unidades de arcabuceros como veis pero se empieza a presionar con esos mastines en parte mis caballeros estaban en la batalla un poco para eso no para tener algo de vigilancia con respecto a esto entonces yo daba tiempo a que mis piqueros llegaran también y anular los mastines pues bueno para que pudiera luego yo disparar tranquilamente al dragón y demás a los dragones y demás pues me venía muy bien tener una unidad móvil desde aquí voy a tratar de sacar del combate a mis caballeros pantera se van a retirar de ese combate fijaos como aquí prácticamente aunque es una unidad anti grandes hemos hecho lo mismo que en el otro flanco hemos conseguido que esta unidad la verdad que se desmoralice muy fácilmente y que sobre todo los grandes espaderos no hayan sufrido muchos daños a cambio ahora empiezan a llegar los hijos de la plaga y eso va a ser otro cantar porque los hijos de la plaga tienen un grandísimo aguante y bueno los grandes espaderos siguen siendo una unidad anti infantería con lo cual lo van a hacer medianamente bien pero esta unidad si se hubiera combinado con los bárbaros si hubieran estado juntos todo el rato quizá hubiera sido una preocupación más grande entonces bueno los mastines aquí están presionándome en la retaguardia pero como veis la caballería la acción combinada de caballería y piqueros lo van a hacer bastante bien una de mis unidades ya ha caído desmoralizada pero bueno en fin ahora vais a ver lo poderoso que es el aliento del dragón del caos fijaros unidad de caballeros pantera piqueros y bueno los arcabuceros porque estaban batiendo un poco en retirada los piqué un poco menos pero fijaros el daño que hace el aliento del dragón es terrorífico los alientos de los dragones los dragones son potentes en general en este juego lo visteis con el dragón estelar pero sobre todo yo pienso que el aliento del dragón es muy muy devastador es especialmente devastador y prácticamente te da igual lo que te pille un personaje una unidad de caballería un monstruo o una unidad de infantería te va a hacer polvo brutalmente lo que te pille vale entonces bueno aquí en este flanco pues ya llegan los hijos de la plaga como veis son unidades que se regeneran y se regeneran bastante es muy interesante esta unidad porque en el steel and fate no hay hay un límite de regeneración pero es orientativo es decir fijaros la burra de límite de regeneración es decir el balance está creado en torno a que no haya límite para la regeneración vale nunca vas a consumir ese límite sinceramente bueno hay péndulo de sombras creo que sin sobrecargar creo que también de hecho la línea estaba bastante finita y bastante trabada con lo cual no me pillo muchas tropas con ese péndulo pero bueno el hechicero del caos la verdad que la transmutación y los disparos de los arcabuces ya lo están haciendo mucha mucha mella y como veis ya se me liberan un poco las tropas mis caballos pantera aunque quedan 29 28 por lo que por lo que veo aquí han sufrido grandes pérdidas ya en este momento y bueno los mastines ahí están bastante intimidados pero ahora he conseguido gracias a que me he quitado sus mastines he conseguido ya que mis unidades de arcabuceros puedan abrirse para para obtener disparos contra los dragones y eso va a ser muy positivo para mí además mi cazador de brujas está aquí tan tranquilo en la retaguardia que lo veis tan chulo el van helsing en el desierto disparando tranquilamente con sus bueno con su pistolilla vale entonces como veis el combate es muy igualado entre estos hijos de la plaga y mis grandes espaderos que además estaban subidos en rangos así que está muy parejo pero sinceramente creo que en el combate prolongado terminamos perdiendo porque si además mi rival utiliza las explosiones las explosiones de esta gente te hacen mucho daño sinceramente te petan bastante y bueno veis aquí los arcabuceros disparando al dragón los que los pantera que se han liberado y ahora puedo dedicarlos a rendir unidades los piqueros que se van a por los mastines a tratar de que se vaya porque bueno esta unidad ya realmente para lo que estaba era para eso muy consumida no con el aliento de dragón tanto una la unidad que se come ese pozo de sombras al principio como la que se come ese aliento de dragón pues están muy jodidas así que bueno los caballeros ahí me cae otro aliento fijaros eh tremendo el aliento sobre sobre los grandes espaderos que estaban manteniendo un muy buen combate contra los hijos de la plaga pero ese aliento me hace polvo y los caballeros de lobo blanco en el frente peleando aquí a tope junto con mis grandes espaderos tratando de reforzar ese frente es verdad que aquí hay alabarderos y bueno la lucha es un poquito no del todo favorable pero yo creo que en este momento la batalla venía bien aquí veis como las dos unidades esta es la explosión que os decía en la el toque de plaga este está la explosión fijaos como han salido por los aires unos cuantos grandes espaderos y eso es uno de los motivos por los cuales esta unidad es bastante bastante potente los hijos de la plaga mientras tanto pues aquí los caballeros pantera pues deshaciéndose de los restos de la infantería de los bárbaros cargando aquí como pueden tratando de rematar esas unidades y valta sargel bastante cómodo gracias a su velocidad bastante cómodo huyendo de del dragón del caos mientras que mis arcabuceros bien posicionados pues empiezan a disparar contra contra el dragón del caos y bueno todo lo que pillan en general contra los dragones en general ya en este momento la batalla yo creo que veía bastante capaz capaz a mis arcabuceros de acabar con ese dragón ese hechicero en dragón y vais a vamos a ver cómo conseguimos que se desmoralice y ya del combate pozo de sombras le da tiempo a tirar una lástima que no se comiera una disfunción porque hubiera sido el remate ya de su general pero como veis la batalla ya me estaba favoreciendo bastante y bueno este pozo de sombras nos hace un poquillo de daño pero aquí entre mis caballeros de lo blanco mi cazador de brujas y yo creo que los restos de mi ejército mis arcabuceros mi valta sargel estábamos bastante bien entonces aquí se acerca el dragón ya a cargar a tratar de fastidiarme a mis caballeros de lo blanco que estaban bastante jodidetes los pobres pero bueno están un poquito empapaditos de sangre pero siguen aguantando como unos auténticos campeones y aquí veis disparando desde distintos puntos de vista los arcabuceros haciendo polvo a los hijos de la plaga con dos ángulos de disparo diferentes aquí los tenéis y bueno pues la verdad que estaba en las últimas de su unidad y no voy a superar un gran problema aquí al dragón del caos le vamos a tirar la transmutación mejorada y ya estamos aquí en una situación de batalla balta sargel aquí ya ayudando a rendir esas últimas tropas y a que se desmoralicen y los caballeros pantera van a realizar aquí como veis el señor este ya tiene la transmutación a tope los caballeros pantera entrar en la reta guardia con lo cual pues ya sea la que sea la unidad con esta situación este bocadillo nuevo entre los grandes espaderos y los caballeros pantera pues mis tropas yo creo que ya estaban en una posición inmejorable para ganar esta batalla perseguimos al resto de las tropas del caos ahí me cae un último intento de fuego de dragón no de aliento de dragón pero que es fallado no porque estaba persiguiendo una tropa justo en ese momento entonces bueno buena batalla creo que un ejército imperial muy superior al que saque en su momento en la primera fase la verdad que bastante bien yo creo que más o menos todas las unidades que incluí todo todo mi ejército yo creo que cumplió su función a la perfección no balthasar gel yo creo que sobre todo esas transmutaciones finales y tener un personaje al que no te pueden cazar es bastante bueno sinceramente creo que eso me dio muy muy buenas mecánicas en la batalla para para no tener que estar excesivamente preocupado por mi general simplemente estar ahí donde se me necesitaba utilizar las habilidades está cerca de mis tropas cuando era posible y cuando venía el dragón pues huir de él fijaos que los grandes espaderos una auténtica barbaridad de bajas realmente invertí muchos puntos aquí pero pensaba que era importante esto por por liberar a mis arcabuceros que mis arcabuceros pudieran hacer su trabajo dependía en gran parte de que mis piqueros y grandes espaderos me generan esos espacios no necesitaba necesitaba ese espacio y gracias a estas unidades de infantería pues puede obtenerlo y disparar muy cómodamente salvo por la presión de los mastines en cierto momento pude disparar prácticamente durante toda la batalla cosa en la que me ayudaron mucho mis caballeros pantela y mis caballeros de lobo blanco que realmente pues hicieron esa labor contra los mastines y luego además la suerte es que pude utilizarlos también para anular las tropas de infantería no digo que las tropas de bárbaros del caos están muy bien pero quizá el problema que tuvo el ejército mi rival fue en términos de formación fue no llevar en la primera línea a los hijos de la plaga cuando tienes una unidad de mucha regeneración en el steel and faith overhaul no tienes que tener miedo a que se meta en combate los primeros o incluso a que se reciban alguno de los primeros disparos de los arcabuceros porque realmente son las únicas tropas que no vas a perder miembros de la unidad no se van a regenerar tan fuertemente que va a ser difícil que pierdas muchos modelos y que estas unidades además que son tan férreas en cuanto al liderazgo no no están excesivamente preocupadas no son unidades que están diseñadas para aguantar mucho y son unidades muy muy potentes en ese sentido vale son unidades muy buenas estas lo que he tenido ocasión de ver los dragones pues me hicieron evidentemente pues mucho daño gracias a el pozo de sombras y los alientos de dragón en este caso los alientos en este caso el aliento y el pozo de sombras muchas bajas para ellos pero ya os digo yo creo que la batalla estaba en todo momento bastante controlada mi cazador de brujas apoyó a mis tropas ahí con esos busteos en área de efecto y con y con la acusación pues pude hacer ahí un poquillo de media también alguna tropa más o menos interesante y bueno como veis yo creo que mi ejército imperial estuvo bastante bastante interesante y yo os digo que el diseño era pues ese no tener en mente colec o cualquier tipo de personaje zarzora él también cualquier tipo de personaje monstruoso estaba contemplado por mi parte con esta confección y luego puedes aguantar el tipo contra las unidades de infantería y monstruosas que pudiera llevar mi rival y utilizar bien los elementos pues yo creo que más o menos todo salió según mis planes así que bueno también decir que un poco preocupado por mis selecciones de ejércitos en el en el torneo porque no sé de hecho antes de esta ronda estaba un poquito no sé cómo decirlo pensativo en ese sentido porque según las estadísticas del torneo del steel and faith overhaul tenemos bueno hay acceso no a ver qué facciones han ganado más y qué facciones han ganado menos y todo esto está un poco preocupado porque por ejemplo en la elección de los altos elfos en toda la primera fase el único que había ganado con altos elfos fui yo en la batalla que visteis el otro día me parece que cinco derrotas y una victoria la mía solamente para los altos elfos en la primera fase y el imperio me parece que tenía un me parece que 2-4 algo así no sé una movida así pero tampoco estaba muy victorioso y dije joder no me no me jodas que he tenido la mala suerte de atinar a alguna de las peores facciones o lo que sea realmente no considero o no me veo en desventaja una vez jugadas unas cuantas batallas no me veo en desventaja ni utilizando el imperio ni los altos elfos creo que se extiende todo a mi nivel de conocimiento del mod y del del entendimiento del enfrentamiento me creo que eso es muy importante en este en este tema y por lo tanto aunque las estadísticas pueden indicar algo por ejemplo los hombres lagarto parece ser que están bastante fuertes en el steel and faith según las estadísticas los enanos también obtuvieron muchas victorias en la primera fase pero creo que en principio lo que es luego en batalla yo no me he encontrado entendiendo bien si he entendido bien yo cada enfrentamiento normalmente he podido obtener la victoria así que no lo sé no lo sé de momento creo que no me atrevería a dar una gran opinión sobre el tema del balance del multijugador del steel and faith overhaul creo que realmente es eso no hay que hay que tener en cuenta varios factores estilos de juegos y entendimiento de los enfrentamientos pero os os digo no se me dio ahí como decir no me jodas he cogido dos de las peores facciones no sé así que me dio un poquillo de rayada en ese sentido pero pero ya habéis visto que realmente no sé habrá que esperar un poco más para ver si si realmente hay grandes diferencias entre las facciones o no no lo sé ya os digo que no no me atrevo a dar una opinión clara sobre ese tema en fin chicos pues esta primera batalla con el imperio espero que se ha gustado me de alguna manera vengado de esa primera batalla en la que lo hice fatal con el imperio así que bueno espero que esta batalla pues os haya gustado un poquito más con esos dos unidades de caballería originales de este mod que no las tenéis en el vanilla que yo creo que está muy chula así que la verdad que da mucha vida y ya el imperio en si jugáis campaña también en el estilo en feita así que bueno chicos en fin lo dejamos por aquí ya espero que se ha servido este vídeo que os haya gustado y nos vemos en el próximo adiós